Revelan audio en el que Alito Moreno vende diputación plurinominal en Puebla. La rivalidad entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, es cada vez más latente, pues en esta ocasión la campechana acusó al priista de corrupción al revelar un audio en el que Alito vendió una diputación plurinominal en el Congreso de Puebla. A través de su programa El Martes del Jaguar, Sanzores difundió el audio en el que se señala Charbel Jorge Estefan Chidiac, actual coordinador parlamentario del PRI en el Congreso de Puebla, de ser el responsable de comprar la diputación plurinominal. En el audio se puede escuchar a Alejandro Moreno decir lo siguiente. Y es ese interlocutor, quien luego le dice al dirigente nacional del PRI que un empresario al que no identifica le solicitó tramitar una cena con Alito que no será gratis. La gobernadora campechana reprochó la conducta de Moreno Cárdenas por presuntamente vender las diputaciones plurinominales en congresos locales. Con información de Contigo Puebla, reportó para STV Atlixco Puebla, Jocabez Vázquez.